Aceitera. Recipiente que sirve para contener y verter el aceite de uso diario y se emplea en la mesa o en la cocina, es de vidrio, de barro, de metal u otro material, suele ser de forma cónica y tener un conducto largo de salida por donde se vierte el aceite y una boca por donde se llena. Utensilio para el servicio de mesa con un recipiente para el aceite, otro para el vinagre, a veces uno para la sal y otro para la pimienta. Suscríbete y dale a like para más vídeos.